Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a lo que es mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de juegos nft de airdrops y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes y los queremos compartir acá a ustedes pedirles de plano que se puedan suscribir a lo que es mi canal para que estén atentos de todos estos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente acá y puedan entonces ser los primeros en verlas así que sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien vamos a hablar de un juego nuevo que se llama héroes otmavia pero vamos a ver una pequeña introducción de lo que es este juego héroes otmavia es un juego de estrategia multijugador en línea basada en blockchain en el que los jugadores usan su base y su ejército para luchar contra otros jugadores y competir por criptomonedas reales eso traducido a que con tan solo jugar se ganará dinero los jugadores pueden comprar alquilar o asociarse con propietarios de tierras para adquirir y construir una base en el juego obteniendo más recompensas mientras luchan con bases cada vez más difíciles construidas por otros jugadores de todo el mundo héroes otmavia cuenta con diferentes tipos de unidades para poder ganar nuestras batallas entre ellas están infantería que son unidades ofensivas que se crearán para atacar las bases de otros jugadores aeronaves que son unidades ofensivas que se crearán para atacar las bases otros jugadores héroes que son unidades ofensivas legendarias que vs crearan atacar las bases de otros jugadores y defender tu base de los jugadores atacantes, torretas que protegen activamente tu tierra y tu cuartel general de los ejércitos atacantes, fábricas que ayudan con la creación de infantería, las aeronaves y vehículos, entre otras cosas más. Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es este juego, que básicamente por lo que pudimos ver en la introducción o por lo que vemos, es un Clash of Clans, pero dentro de la blockchain, o sea, es lo mismo, de hecho, voy a adelantarles y mencionarles que la comunidad directamente de Clans of Clans está activamente participando en este juego. Así que bueno, vamos a analizar un poco lo que es su página web, de plano podemos ver lo que es su Discord, que los invito a que se puedan unir a su Discord para estar actualizados de toda la información que ellos van a ir trayendo, obviamente, y también tenemos información sobre su token que se llama MAVIA, de plano, es el token de gobernanza, pero bueno, más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. Acá tenemos lo que es el juego, para descargarlo simplemente damos clic acá, de plano también decirles que está en la Play Store ya y está en la App Store, así que es un juego exclusivamente de móvil, de hecho, lo estaba probando en el emulador y no me lo corría, no funcionó ni en el Mumu Player, ni en el BlueStat, así que bueno, tuve que instalarlo en el teléfono y me corrió perfectamente. Acá podemos ver lo que es el token, ¿verdad? Y hablarles de plano que tienen un Hydrock activo, y aquí les voy a explicar cómo poder participar en ese Hydrock, para poder ganar algunos tokens MAVIA totalmente gratuitos. Vamos a traducir un poco acá lo que es la página, ¿verdad? Y fácilmente nos dice que construye lucha y comercia, todo en dispositivos móviles, ¿verdad? Nos vemos acá, ¿verdad? Un pequeño video, como ya lo vimos en la introducción, que tu base es tu hogar, debes defenderla a toda costa, igual que Clans of Clans, como podemos ver acá, dirige un ejército de unidades de infantería, verde, alige entre más de 12 unidades diferentes de infantería, vehículos y por aire para atacar bases rivales. Gana Rubí, ¿verdad? Que son recursos dentro del juego, te puede ganar petróleo, se puede ganar oro también, como menciona acá, gana Rubí y otros recursos del juego. Puedes ganar Rubí ganando batallas ofensivas, defendiendo con éxito tu base, eliminando obstáculos de la base, completando desafíos y mucho más. Menciona que el oro y el petróleo son recursos adicionales del juego que produce tu base y que tu ejército puede robar de las bases de los oponentes. Así que, de plano o principalmente, mejor dicho, nos vamos a enfocar en el oro y en el petróleo dentro del juego. Y básicamente, bueno, nos menciona que debemos mejorar nuestra base, nuestras héroes, nuestro ejército, obviamente, para ir mejorando dentro del juego y poder ir ganando muchas más batallas, ¿verdad? Igualmente, como sucede en Clash of Clans, lo que hemos jugado en Clans of Clans, bueno, sabemos cómo es el estilo del juego. Gobernanza del token Mavis, los poseedores de token podrán votar sobre decisiones claves que dirigirán el desarrollo del ecosistema. Bueno, esto habla de personas que tengan o que ya hayan comprado el token como tal y van a tener entonces como un, por decirlo así, un poder dentro de los votos, alguna decisión que tengan con los desarrolladores y esto no hay idea, equis cosas así, ¿no? Mercado Legendario de Rubí, esto estará próximamente, que obviamente vamos a poder intercambiar artículos legendarios por Rubí o criptomoneda dentro del juego, obviamente, o a través de la web. Tenemos un programa para creadores de contenido, ¿verdad? Cualquiera que tenga un canal de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, que promocione proyectos, promocione juegos, promocione páginas, equis, van a poder entonces unirse a este programa. Estudio de Juegos de Arte y Desarrollo AAA, el estudio que está dentro de, o los desarrolladores que están dentro del juego, se llama Scrys Studios, se especializa en la creación de animaciones y arte 3D de alta calidad. De todas maneras, ahorita vamos a ver el juego para que vean que es un juego muy bien trabajado. Claro, dependerá también del móvil que tengan o el teléfono, ¿verdad? Yo tuve que poner los gráficos medios porque mi teléfono tampoco es que es uno de última generación ni nada. Algo muy importante, que son las empresas que están respaldando este juego. Como principal tenemos a Binance Labs, entonces ya por ahí vemos que es un juego que tiene bastante reputación, una gran reputación, ¿verdad? Porque lo está promocionando una buena empresa, ¿verdad? Está Crypto.com, ¿verdad? Y diferentes empresas acá que, bueno, también son muy importantes dentro de las criptomonedas, ¿verdad? O dentro de la blockchain, como tal. Tenemos acá lo que es el iDrop, que bueno, voy a explicarle más adelante un poco acerca de eso, tenemos algunas noticias y acá abajo tenemos lo que son sus redes sociales, son su Telegram, su Discord, su Twitter, su YouTube, su Medium, este es CoinMarketK, obviamente, tenemos lo que es CoinGecko y bueno, este no está activo. Tenemos lo que es las dos tiendas, ¿verdad? La de App Store y la del Google Play, que lo podemos buscar directamente desde allí para instalar el juego. Pero bueno, vamos a ir un poco acerca de cómo crearnos la cuenta. Acá como pueden ver, yo tengo mi cuenta ya creada, simplemente aquí le va a aparecer SimIn, ustedes van a darle clic, van a agregar su Metamask, como pueden ver acá mi Metamask, ya yo tengo agregada ya el juego de Mavia, ¿verdad? Está en la red de Ethereum, obviamente. Y luego de que ustedes hayan conectado su cartera, su billetera Metamask, acá a la página del juego, descargan el juego, ¿verdad? Se van a descargar el juego, lo instalan en el teléfono, inician sesión con algún correo que ustedes usen, particularmente en la Play Store, por poner un ejemplo, o en la App Store, y vinculan su cuenta a su correo. Pasan el tutorial, obviamente, del juego, que es muy sencillo, el juego está en español, está en diferentes idiomas, pero obviamente para los latinos está en español y es sumamente fácil. Luego de que ustedes hayan hecho eso, se vienen acá, ¿verdad? Al apartado de mi cuenta, como pueden ver acá, mi cuenta, y se van a la parte de iniciar sesión en cuentas sociales. Aquí ustedes van a anexar o van a agregar, obviamente, su correo con el que vincularon en su teléfono, o en el juego, ¿verdad? En el teléfono, obviamente. Entonces, lo vinculan y listo. Ya estaría ya vinculado tanto en la web, como en el juego directamente en el teléfono. Luego de eso, para participar en el airdrop como tal, nos vamos a donde dice acá, fichas. Aquí, fichas. Y nos vamos a Programa Pianero de Lanzamiento Aéreo. Obviamente yo lo tengo traducido en español, ¿verdad? Y nos va a enviar a esta página. Acá abajo le va a aparecer, a mí me aparece en verde, ¿verdad? Porque ya yo lo pasé. Pero aquí le va a aparecer en rojo con una X, ¿verdad? Ustedes le van a dar clic aquí, van a verificar, ¿verdad? Van a tener que pasar un captcha que está allí. Confirman y listo. Ya le va a aparecer en verde, ya estarían participando en el evento del airdrop. Porque ellos, ¿verdad? Van a lanzar lo que es su token como tal el 6 de febrero. Así que quedan 3 días, ¿verdad? Desde hoy, para participar en este evento. Si nos vamos a lo que es su Twitter, vemos que tienen 204.000 followers o seguidores. Así que este juego está avanzando muy, pero muy rápido. Aquí, este, nos vuelven a decir, ¿verdad? Que está respaldado por Binance Lab Delphi Digital. Quip Streaming. Si, tenemos lo que es su Discord acá. Aquí nos menciona, vamos a traducir un poco. Que el 6 de febrero va a ser lanzado el token Mavia. Así que quedan 3 días desde hoy. Y acá, abajo, ¿verdad? Tenemos lo que es el airdrop activo. Vamos a hablar en español. Y aquí nos menciona que más de 50.000 personas han participado en el Mavia Airdrop. El número máximo de participantes en el lanzamiento aéreo tiene un límite de 100.000 usuarios. Descarga el juego y sincroniza tu cuenta para asegurar tu lanzamiento aéreo. Como ya les mencioné anteriormente. De todas formas, si ustedes quieren seguir el post, ¿verdad? De la instalación del juego, de cómo anexarlo al airdrop, pero de forma escrita. Acá está también lo que es la explicación de ellos mismos. Lo que yo les expliqué, pero en su Twitter. Simplemente bajan, nos dejan el paso 1, descargar el juego, el paso 2, 3 y así sucesivamente. Lo pueden seguir aquí. Esto se los voy a dejar yo en la descripción. Todos estos links. Así que bueno, ya habiendo hablado un poco acerca de esto, de cómo participar en el airdrop y todo. Vamos a lo que es el juego. Para que ustedes puedan verlo un poco. Yo lo tengo abierto aquí. Acá está. Como pueden ver, iniciando. Iniciando. Tiene una portada bastante espectacular, de verdad. La verdad que este juego está sonando mucho. Está cargando. Esperamos un momento. Bien, acá está nuestro pequeño acampamiento. Ya yo pasé obviamente el tutorial. Tenemos lo que son el recurso de petróleo, el recurso de oro. Tenemos nuestra torreta, que es esta que está acá, ¿verdad? Tenemos nuestra fábrica de infantería para poder generar nuestros luchadores, nuestro campamento, ¿verdad? Y tenemos lo que es nuestro cuartel general, acá. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es que estar, igual que en Clash of Clans, obtener el mayor número de recursos posible, para ir mejorando nuestras cosas. Tenemos acá nuestro perfil como tal, acá podemos unirnos a una alianza, ¿sí? Tenemos lo que es mi base, que acá vamos a ver nuestras diferentes unidades, edificios, nuestros héroes. Este es el héroe que nos dan por defecto al empezar. Tenemos acá lo que son los ajustes, ¿verdad? Acá, si por ejemplo les aparece en inglés, a mí el tutorial me apareció en inglés, ¿verdad? Creo que aparece por defecto así. Vamos a ajustes, idioma. Y aquí escogemos español latán. Y listo. Ya se nos cambió el juego totalmente a español. Tenemos diferentes opciones, la calidad de gráfico, bueno, yo acá lo tengo en bajo. Lo tenía en medio, pero lo puse abajo, aunque el juego no jala muchos recursos, pero... Para que me mejorara la fluidez, lo puse allí. ¿Verdad? Pero ustedes van probando lo que es en cuanto a eso. Entonces, este es el juego, como pueden ver, casi que idéntico a Clash of Clans como tal. Así que bueno, se los traje acá al canal para que puedan participar en lo que es este iDroid y poder avanzar en este juego. Que de verdad, hay mucha gente que está descargándolo y está jugándolo. Así que bueno, no quería pasar esto por desapercibido y quería traerle lo más nuevo acá a ustedes. Por eso, si les gustó el video, déjenme un comentario. Apóyeme con un like, ¿verdad? Suscríbanse al canal, que me ayuda mucho de eso. Y sin más nada que decirles, nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!